Estamos en comunicación con el legislador porteño Maximiliano Ferraro, que es uno de los organizadores del acto que hoy se va a realizar en la zona de Congreso de UNEN, del espacio opositor que integran la UCR, el Partido Socialista, Coalición Cívica, el GEN, Libres del Sur, en fin, es una amplia coalición. ¿Qué tal, Maximiliano Ferraro? Gracias por esta comunicación en Infobay TV. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo les va? Bien, Maximiliano. Bueno, contanos primero si esto es un relanzamiento de UNEN en Capital Federal, es un reposicionamiento. ¿De qué se trata el acto que hoy van a realizar? Y también decinos dónde y a qué hora. Bueno, el acto que vamos a realizar hoy es en el Palacio Rodríguez Peña, en la calle, bueno, Rodríguez Peña 361, del barrio de Congreso, a partir de las 18.30 horas. Y la verdad que no es un relanzamiento, ya que UNEN en la ciudad de Buenos Aires es la que dio el puntapié inicial de lo que ahora es el Frente Amplio UNEN a nivel nacional y que tiene a los cinco precandidatos a presidentes, como es el caso de Elisa Carrió, Hermes Biner, Julio Cobos, Ernesto Sanz y Pino Solanas. A ver, lo que nosotros vamos a realizar hoy es la ratificación de la pertenencia en nuestro espacio, celebrar y agradecer a la ciudadanía que nos acompañó hace un año y que nos dio la mayoría en las internas abiertas y simultáneas en la ciudad de Buenos Aires, y a su vez también plantearnos que estamos para ser alternativa y poder gobernar la ciudad de Buenos Aires como todo en la Argentina, ¿no? Claro, o sea que es un acto UNEN específicamente porteño, aunque van, tengo entendido, todos los precandidatos a presidente. ¿Y quiénes son los precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad de UNEN, Maximiliano? Mire, como bien decía, hoy por hoy UNEN de la ciudad de Buenos Aires va a estar acompañado por los cinco precandidatos a presidente y seguramente también con los ocho representantes de cada una de las fuerzas políticas que integran este espacio y con algunos de los que ya han manifestado que van a ser candidatos a jefe de gobierno. Y esto es también lo que nosotros tenemos para celebrar y mostrar a la sociedad de que tenemos excelentes candidatos a jefe de gobierno para poder ser, como les decía al principio, ser una alternativa y poder gobernar la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de Martín Lustó, el caso de Roy Cortina, Alfonso Prat-Gay, Fernando Sánchez. Bueno, para nosotros nos enriquece poder tener una interna competitiva y mostrarle a la sociedad las distintas alternativas en equipo que tenemos para la ciudad de Buenos Aires, como lo estamos haciendo para todo el país y en cada uno de los distritos donde se va conformando el Frente Amplio UNEN. Bueno, Maximiliano, justamente hablas de la cantidad de precandidatos que hay a presidente, la cantidad de precandidatos, por ejemplo, a jefe de gobierno en este distrito, en Capital Federal, que haya muchos candidatos es una debilidad o una fortaleza, porque para muchos es un problema el hecho de que no haya un liderazgo fuerte, el hecho de que haya mucho debate, mucha discusión, cuesta ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Mire, en las PASO nos planteaban lo mismo y las distintas listas que participaron en las elecciones del año pasado, tanto la que encabezó Elisa Carrió, Martín Lustó, Alfonso Prat-Gay, logramos ganarle al PRO en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que la competencia democrática, el debate serio, es importante para nuestro espacio porque es también la diversidad de miradas, la diversidad de ideas, bajo algunos criterios que hemos unificado y que no nos movemos de ahí, como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la transparencia, el tema de la publicidad oficial, el 82% móvil para los jubilados, la asignación universal, la ampliación de la asignación universal. Entonces, me parece que el debate enriquece, digamos, porque acá nos asusta el debate y después por ahí muchas veces nos pasa cuando vemos debates en España, en Estados Unidos, cuando debaten los candidatos en las primarias de sus propios partidos, decimos que se enriquece a las democracias, a las repúblicas, y la verdad que a nosotros ese debate y las distintas miradas y los distintos liderazgos no sirve al espacio y eso quedó demostrado en las PASO y a su vez también después en las elecciones generales cuando el UNEN en Ciudad de Buenos Aires retuvo más del 90% de los votos obtenidos en las primarias. Bueno, justamente en Uruguay, el Frente Amplio que gobierna desde hace tantos años, hace más de una década, son muchos partidos, hay un debate y una discusión durísima, interna, realmente se sacan los pelos, podría uno decir, sin embargo nadie saca los pies del plato, las discusiones son muy fuertes, no están de acuerdo en un montón de cosas, están de acuerdo en otro montón de cosas, pero nadie amenaza con irse. Tal vez se podría tomar ese ejemplo, Maximiliano, aquí en UNEN, porque la fortaleza del Frente Amplio es justamente que están todos juntos, a pesar de que no piensen igual en varias cosas. Coincido plenamente y también nuestra fortaleza, ya pasó un año de las elecciones, pensaban o muchos pronosticadores decían que no íbamos a estar juntos, estamos juntos, hoy estamos ratificando esa unidad en la Ciudad de Buenos Aires, UNEN de la Ciudad de Buenos Aires fue, como insisto, el puntapié inicial de lo que es el Frente Amplio UNEN a nivel nacional, los diputados nacionales trabajan en forma conjunta en la Cámara de Diputados de la Nación, nosotros los legisladores en la legislatura también trabajamos los nueve en los temas centrales de manera conjunta y tenemos en los grandes temas proyectos que suscribimos todas las fuerzas políticas que integramos el Frente Amplio UNEN, o sea que lo que se pensaba o algunos pretendían de UNEN, seguimos juntos con la diversidad de miradas, con los distintos liderazgos, y está bueno que cuando haya elecciones, falta mucho todavía, y a su vez también con la situación que atraviesa nuestro país, vinculada a la crisis con los holdouts, la inflación, la recesión, la falta de empleo, seguramente el año que viene con los candidatos a presidentes, con los candidatos a jefe de gobierno y cada una de las listas, la sociedad va a elegir quién quiere que lo lidere en este espacio que es el Frente Amplio UNEN, y a su vez también nosotros trabajamos muy seriamente y mancomunadamente y en forma conjunta y tratando de mostrar esta unidad de la sociedad para que el continuismo que se nos presenta a través de Daniel Scioli o un continuismo que se dice renovador como el de Sergio Massa, realmente no sean las alternativas y nosotros podamos ser esa alternativa de gobierno tanto para la Argentina como la ciudad de Buenos Aires. Maximiliano, ¿este acto tendrá algo que ver con las declaraciones justamente del presidente de la UCR porteña que dijo que había que hacer y promovía una alianza con el PRO o va por otro lado la realización de este acto hoy aquí en el Palacio Rodríguez Peña de la capital? No, este acto es la realización de un acto más dentro del Frente Amplio UNEN, nosotros es verdad lo teníamos programado, en el medio tuvimos el mundial, también hubo actividades como la del Teatro Broadway en abril cuando se lanzó esta coalición de partidos políticos a nivel nacional y la verdad que no fue esto que atravesó la demora o el objetivo de hacer este acto, sino que nosotros hoy es 11 de agosto, se cumple un año de esa elección que yo les decía que le ganábamos tanto al PRO como al Frente para la Victoria y lo que estamos haciendo es ratificando ese camino que decidimos hace un año, ocho fuerzas políticas y que después derivó en lo que hoy por hoy todos conocemos como el Frente Amplio UNEN. Maximiliano, la última, hoy 11 de agosto ustedes hacen su acto UNEN en Capital Federal, pero mañana un sector importante del oficialismo realiza en el Luna Park un acto bajo una consigna que es Patria o Buitres, ¿qué opinión te merece este eslogan, Patria o Buitres? Miren, me parece que tiene que ver con la lógica que nos ha instalado el kirchnerismo de amigo-enemigo o este escenario binario que la Argentina que nosotros queremos para los próximos años a partir del 2015 no va en ese sentido, me parece que tenemos que comprometernos en la Argentina a tratar de construir una paz social que todos necesitamos y tratar de fortalecer las instituciones en relación a la república, a la democracia, a un verdadero distribución del ingreso. Bueno, me parece que nosotros la verdad que no queremos entrar en este escenario binario que nos plantea el kirchnerismo porque le ha hecho muy mal a la sociedad y nosotros la verdad que queremos concentrarnos en pensar en los problemas que hoy atraviesan muchos y millones de argentinos y a su vez también pensar la Argentina a partir del 2015 para realmente poder consolidar algún tipo de políticas que nosotros consideramos imprescindibles. Primero, recuperar lo robado, la imprescindibilidad de los delitos de corrupción, ampliar la Asignación Universal por Hijo, realizar una reforma impositiva realmente que pueda mejorar la situación de los pequeños y medianos empresarios como los emprendedores y un montón de puntos que nosotros ya hemos acordado con los ocho partidos que integramos este Frente Amplio Unen. Bueno, fuera de la lógica binaria, el Frente Amplio Unen hoy realiza su acto, un acto de perfil porteño con todos los precandidatos a presidente también. Gracias, Maximiliano Ferraro, legislador porteño de la coalición cívica, uno de los organizadores de este acto que se va a realizar hoy por la Tarda de la Ciudad. Gracias. Muchas gracias y que tengan un buen día.